Hola, soy Erick y me gusta mucho tu tierra. Tío, tío, que se nota a la lengua que no eres giri, que eres vasco. Pero que no, es algo guay, tío. Que no haces bien, pero no puede. Pues ya está, parecimos que somos de geches de toda la puta vida lo que somos, pero la verdad por delante, tío. No, porque si dices la verdad, no vas a poder preguntar sobre Portu, si eres de gecho, que estás al lado. Tendrás que hacer... Pues ya está, somos de Plentia, se acabó. ¿Se acabó? ¿Y tú te crees que uno de Plentia no conoce Portu? Que vale, es un pueblo así sin más, pequeñajo y tal, pero la Peña lo conoce. Tienes que ser de Ildonoscio, de Pamplona. Muy bien, ¿cómo estamos? Bien, ¿qué tal? Muy bien. Oye, esta es algo mía, ¿eh? Para el nombre de Miguel. Venga, te lo digo a Paco. Sí, vale. Vale, gracias, yo recuerdo. Y aquí, ¿qué hay? Sardines, pescadores. Pues lo que tenemos que hacer es preguntar dónde hay una sardina. Eso es, eso es, es la sardina. La sardina es un fósforo. ¿Qué es el fósforo que es chavo? Oye, es como, pues, una cosa, vuelto y vuelto. Pues yo me gusta muchísimo, Richard, la verdad. A ti también. Calla, que vienen, tío. ¿Quién? Los que estaban allá. Jolín. Pues esto se pensarán. Hola, ¿qué tal? Hola. Nada, que estábamos aquí dando un paseo y hemos dicho, pues, unas sardinas. ¿Te viste dónde podemos encontrar? ¿Sardinas? Pues yo creo que en la pescadería, ¿no? Sí, también, pero somos de fuera, hemos venido aquí. Y un sitio, pues, que nos dicen que en Portu es muy sardinero todo, ¿no? Así mejor una cervecita, ¿no? Una cervecita, ¿no? Pues tampoco es mala idea, ¿eh? Una cervecilla, cervecilla, sí. Sí, bueno, sentadlo, sentadlo. Sí, esa es mía. Esa es mía. Pero yo soy muy de, no, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Ya veo. Y lo mío también. No, yo no soy como él. Yo soy más decente. Qué majo soy. A mí me costó, ¿sois de por aquí? Hombre, jarrilleras de toda la vida. ¿No se nos nota? Jarrilla que está en Jaén. Pues, es la pregunta que nos habéis hacer, ¿no? Y hemos estudiado, claro. ¿Historia del arte? Hostia, ¿estudia del arte? Las dos. Sí, sí, la arte. Nosotros somos justo artistas. O sea, nos encanta la historia y somos artistas también. Aparte nos encanta el arte. Muy de museos. Ah, sí, sí. ¿Y qué artistas son ustedes? Ah, sí. Muchos. Un montón de ellos. Michel Angelo, Donatello, Rafael, Leonardo. Pero qué cabrón. Y son las tortugas ninja. Eso, somos del Renacimiento. Él renace y yo miento. Hostia. ¿Qué queríamos? ¿Qué le pasa? ¿Qué ha pasado? Paco, tío. ¿Qué pasa con Paco? Paco, ¿cómo es? No. ¿Y quién es Paco? No. Tranquila, tío. Tranquila. No, no, no. Gracias.